Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Hoy os traigo un mazo de estándar que está rozando lo competitivo Y además es un mazo monocolor, lo cual es bastante chocante Porque la verdad es que en los últimos años pues estándar está normalmente dominado por mazos multicolores De 2, 3 o incluso más colores, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de términos de control Porque diréis, ah sí, siempre hay una monoreda agresiva, siempre hay alguna monocolor agresiva Pero ¿y de control? ¿Cuántas barajas de control hay que sean de un solo color? Muy poquitas en los últimos años Y diréis, ah este año hay muchas, este año hay muchas Hay una monored, hay una monoblack y aquí lo que os traigo es la monoblue Pero no es cierto, no son barajas de control de un solo color Son barajas de Ugin que han optado por llevar el color negro Por ejemplo, en esas versiones mononegras que estamos comentando de control O el color rojo, pero realmente lo único que hacen es buscar simulacros solemnes Como esta igual, ¿vale? O sea, esta monoblue al final también hace lo mismo que la monoblack Y la monored de control que hay en estándar Que no son tiers del formato, es decir, no son mazos súper competitivos Están ahí como algo secundario, como un MMD, como un LOL Pero que a veces ganan partidas, ¿no? Bueno, se abusan de un poquito de ventaja de cartas Simulacro solemne y bueno, ya llegar el Ugin en el turno que sea Posiblemente en el séptimo turno gracias a un simulacro Y jugar el Ugin y ya el Ugin gana, ¿no? Entonces, yo eso, a ver, sí que se puede decir que son mazos de control monocolores Pero al fin y al cabo es por Ugin, es Ugin Y este mazo al fin y al cabo también es por Ugin Pero este mazo mola incluso sin el Ugin Este mazo gana incluso sin el Ugin y pega incluso sin el Ugin Porque es un mazo de artefactos De hecho, yo no la llamaría ni siquiera monoblue control o monoblue Ugin No, no, yo diría que es un mazo de artefactos Y creo que la carta más molona del mazo es el monumento abandonado Que está orientado lógicamente a cartas que son artefactos y a tierras que dan Bueno, artefactos no, más bien incoloros Es que siempre se relaciona el artefacto con lo incoloro Pero no siempre tiene por qué ser así, ¿verdad? Que además hace que tus tierras que dan mana incoloro den el doble de mana Así que el mazo ni siquiera quiere llevar islas Fijaos, llevamos 8 islas testimoniales para poder jugar Enry Y para poder jugar un par de epifanías sublimes que tienen sinergia en este mazo Con constructos sin límites Le haces objetivo, se muere, deja un montón de tokens Y esos tokens tienen más 2, más 2 gracias al monumento abandonado Esa es la idea del mazo, ¿vale? Luego sí, tiene Ugin que lo vas a poder jugar fácilmente Todas las tierras, casi todas las tierras del mazo dan mana incoloro Para que el monumento abandonado las potencie Y luego al final, pues sí, el Ugin te puede ganar una partida Pero también te la puede ganar una Serpinter Taroca 20-20 o 30-30 O también te la puede ganar, ya digo, un constructo sin límites Que pone 6 o 7 tokens en mesa Que con más 2, más 2, pegan un montón, ¿no? Entonces ya digo que no es solamente un mazo de control de Ugins Sino que es un mazo de control de Ugins monocolor Pero de artefactos Venga, vamos a jugarlo Tengo muchas ganas de probarlo Lo he estado jugando en algunas pachanguitas Tiene pairings malos, lógicamente Te sale una monorred de estas súper agresivas que te mata de cuarto turno Y muchas veces no puedes hacer nada contra eso Pero luego contra otros mazos pega la sorpresa Mucha gente no se espera lo que te puede llegar a hacer este mazo Y se sorprende Pero dejo de hablar Es que creo que es mucho mejor verlo en acción Bueno, como siempre Os dejo debajo del vídeo, en la descripción El listado completo del mazo Para que lo podáis exportar a Magic Arena Nos enfrentamos a un mazo de Yorion Seguramente un mazo de control Que tendrá muchos más elementos de control que nosotros Porque este mazo Tiene elementos de control Pero no está orientado 100% al control Entonces Bueno, azul blanca es raro, ¿eh? No se suele jugar mucho el azul blanco de control Pero bueno Vamos a meter una serpiente reptarroca en mesa Para tener un 2-2 que vaya pegando Y quién sabe Lo mismo se gasta el removal ya en esta serpiente Reptarroca Bienvenido sea Me gustaría que no nos matase el Mir de Palladio Que da 2 de mana Y nos permite acelerarnos La cuestión Si metemos el Monumento Abandonado en mesa Vamos a tener Una gran posibilidad de ganar la partida No lo he comentado Pero este mazo también gana mucho pegando con las tierras Tiene esas tierras que pagando 4 Les pones 2 contadores más 1 más 1 Y puedes convertirlas en criatura Entonces con mana suficiente Gracias al Monumento Abandonado En un solo turno puedes pasar De tener una tierra que no hacía nada A tener un 20-20 Bueno Fantasma de Aerorruina Vale Esto ya me está indicando Que estamos ante una Azorius Blink Vale Es un mazo que posiblemente no lleve counters Si no mata a este Mir de Palladio Es posible que el Monumento Abandonado Entre en juego el siguiente turno Que malo Hemos robado muchas islas El mazo lleva 8 islas Nos hemos robado 3 Pocas tierras sin coloras para aprovechar el monumento Pero no pasa nada No pasa nada Tasa De acuerdo Ah que lástima Porque nos va a matar el Mir de Palladio Con esa Tasa y este Fantasma De Aerorruina Le compensa Porque a mi cuando me vuelva aquí el O sea es decir Mi carta Es de coste 0 Las cartas de coste X Cuando no están en Bueno En cualquier sitio Excepto cuando las estás jugando Su coste es 0 Eso sí Nos hemos robado los dos Nos hemos robado las dos hipofanías sublimes Que lleva el mazo Y dos de los cuatro Ugins Todos los costes altos Y no tenemos ni siquiera la quinta tierra Para jugar el monumento abandonado Así que toca al madera Me refería a esta tierra Con esta tierra ganamos mucho también Yernos Reptantes Pinta mal esta partida Hemos empezado muy mal Y el rival tiene una buena respuesta a nuestros permanentes De coste 4 o menos Claro está Pero tendrá más cosas Es posible que tenga incluso algún counter Siendo azul blanco No nos sorprendería demasiado Venga una tierrecita Que no nos contrará Este el monumento abandonado Y empezaremos a hablar No sé qué hace No ha atacado Por miedo a que jugásemos algo con destellos Supongo Un simulacrillo Venga Simulacrillo Solemne Menos de una piedra Si tiene un counter Si lo gasta en esto Pues mira Tampoco es Lo más grave del mundo ¿No? ¿Qué creéis? Tendrá un counter Tenemos 4 de las 8 islas ya en juego Esto es malísimo Eso es de lo más normal Es al revés Que tengas 3 o 4 tierras De las que dan incoloro Y una o dos islas Como mucho Y que si tienes alguna isla más Pues te las haces Porque te las has buscado Con el simulacro Uh El Spez vence a la muerte Está bien Que no se haya matado el simulacro Porque así no nos mata El monumento abandonado El problema es que si tiene Si tiene un Jorin en mano Puedes sacar y meter El Spez vence a la muerte Y quitarnos el monumento abandonado Si lo jugamos ahora Pero creo que ahí tenemos que arriesgarnos Llevamos 4 de ellos Y son legendarios 2 2 2 Muy bien Bien Wellplayed La verdad es que también Por otro lado El pegar no está pegando mucho O sea Tiempo nos está dando Tampoco podríamos haberlo jugado Por cierto Porque tenía el Spez vence a la muerte Nos hace pagar 2 más Por nuestros hechizos Que no son tierra Arconte de Emeria Sigue sin atacar Es un valiente Es curiosa La Azorio es bien cara Que nos estamos enfrentando Ah no Si El Spez vence a la muerte Si nos habría permitido jugar esto En nuestro turno Ha sido después No he dicho nada Corrijo He visto el 7 ahora Y he pensado que lo teníamos Desde antes Pero no Lo que no teníamos Era la quinta tierra Para poder jugarlo Así que nos quedamos igual Parece que counters no lleva Lo que pasa es que Como se le está parando La prioridad todo el rato Ya no nos quedan islas En el mazo Ay dios mío A ver Tenemos una epifanía sublime O sea Es decir Si no juega ahora Un Jorion Ni nada de eso Me podría llegar A quedar enderezado Con la epifanía sublime E intentar Liársela Se pone el Jorion en mano Con 4 tierras Vale, vale, vale Vamos a contrastar ese Jorion Yo me voy a quedar enderezado O sea Es decir No voy a hacer nada Voy a pasar el turno Vamos a intentar Liársela con la epifanía sublime De acuerdo Parece que no va a hacer nada Este turno Entra girado Por supuesto Pasamos turno Tenemos 6 de mana Vamos a esperar Que juegue el Jorion Se lo vamos a contrastar Nos gira el simulacro solemne Vale Está aprovechando bien el mana Simplemente le sobraban 4 Y tenía una tasa Pues me lo gira Para que no pueda bloquear Es lógico, ¿no? Lo que vamos a hacer Con la epifanía sublime Es copiar este simulacro solemne Eso si no tiene counter Vale Oh, activa Los yermos reptantes No me lo esperaba Esta pegada ya es un poquito más fuerte Me voy a comer el ataque igualmente Yo creo Voy a hacer esto al final del turno Vale, llega al final del turno Vamos a ver qué es lo que hace él Puede sacar los yermos reptantes Saca el arconte de Emeria Vale, tocad madera Que no tenga el counter ¿Ha lanzado algún hechizo él este turno? No, no ha lanzado ningún hechizo este turno Vale, venga, vamos a hacerlo Vamos a Hacer todo Vale, hacemos objetivo Un permanente que no se atierra ¿Vale? Eso es regresar un permanente objetivo Que no se atierra a la mano de su propietario Vamos a regresar esto a la mano Luego Hacemos objetivo Una criatura que controlamos Simulacro solemne Hacemos objetivo Un jugador para que robe carta Robamos carta Y contrarrestamos la habilidad de tasa ¿Vale? Haciendo la tasa Y va a hacer objetivo al arconte Pues la habilidad se contrarresta A ver, podemos hacer el Ugin Y exiliar todo Tampoco es mala jugada Incluso, aunque tuviese un counter el ahora Que no lo tiene Vale, vale, vale Pues esta partida Se nos pone un poquito mejor Buscamos tierra Ya tenemos la octava tierra Por tanto Excelente Bien Séptima isla del mazo Nos podemos quedar enderezados One more time Nos quedan 10 vidas, eh Ojo No os he dicho antes Que nos quedan 21 Me he equivocado 2, 4, 6 ¿Y si hacemos esto? Tendríamos 6 de mana Para hacer otra epifania sublime Ahora, eh Tenía counter Ouch Ouch Que mal Mmm Voy a dejarme los dos simulacros solemnes Porque lo más probable es que Uno me lo mate con el fantasma de los ruina Y luego ataque con los chismos restantes A los cuales quiero bloquear Porque nos quedan solamente 10 de vida Siguiente turno Hacemos Ugin Liquidamos la mesa Si que tenía counter Ah, nos ha crujido este counter Pensé que no los iba a tener Fijaos que nos habrían quedado Si hubiese entrado el El monumento abandonado Tendríamos 2 y 2, 4 y 2, 6 Para poder hacer igualmente la epifania sublime Él solo puede jugar un hechizo Por cierto Le va a fastidiar más a él Que a nosotros El hecho de que solamente pueda jugar un hechizo Ah, bueno, por cierto Bueno, sí, sí Todo lo que he dicho estaba bien, ¿vale? Nos queda un simulacro solemne Como pensaba Y qué creéis Tendrá otro counter Vale, saca el arconte Entra enderezado ¿Qué creéis? Tendrá otro counter Si no tiene otro counter Tenemos 2 Ugin O sea, tampoco Voy a atacar primero A ver si gira la tierra esa Nos quedan pocas vidas Ahora que lo pienso Venga, atacamos Si activa la tierra y bloquea La podemos matar con el Ugin La tierra nada más Lo cual no sería tampoco muy buena idea Es que podemos hacer el Ugin Y menos 4 Pero luego nos matar el Ugin Con los yermos reptantes Y esos yermos reptantes Ya son 6, 6, eh Ojo Son incoloros Podríamos subírselos a la mano Que no sea tierra Vale, genial Venga, va Esperemos que no tenga un counter De coste 2 Que no tenga un negar Y entonces aquí la pregunta La duda Vamos a hacer esto Si tiene un negar Venga, ya Tiene un negar Tenía un negar Tenía un negar Nos ha ganado con los 2 counters Él, no dijiste por favor Y el negar Abrimos ganar esta partida Seguramente, eh Si no hubiese tenido los 2 counters Al tener los 2 Ahora, bueno Si nos puede girar el simulacro Nos ha ganado Nos ha ganado Nos gira el simulacro con tasa Activa los yermos Ataca y son Son hechos solo de los yermos reptantes Qué pena de partida Ay, qué lástima No habéis llegado a ver el potencial del mazo Porque no habéis visto Cómo las cartas cuando tocan mesa El mazo se vuelve loquísimo Y es O sea, habéis intuido Podéis haber intuido Que el mazo puede ser bueno y tal, ¿no? Pero no habéis visto realmente Es que es mucho mejor de lo que parece Una vez que una de esas cartas buenas Toca mesa Sobre todo El artefacto La cosa El mazo se volvió muy 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 loco Porque tienes muchísimo maná Ganas muchas vidas Todas tus criaturas son Se vuelven enormes de repente Vale, la mano está bastante bien Sale el rival Pero bueno, no pasa nada Tenemos Es una buena mano, ya digo Cierra-gira de primer turno Azul-rojo No sé a qué nos estaremos enfrentando todavía Ahora lo veremos Puede ser una Mmm, hay Z de control, vale Es lo de antes Si entra el Ugin Si el Ugin entra y barremos la mesa Pues bien Si lleva muchos muchos counters Nos puede pasar un poco lo de antes, ¿no? Si lleva muchos counters Nos puede pasar lo de antes Que justo cuando vayamos a jugar Nuestra carta clave Nos lo contrará este Fase principal Inventario frenético Ah, bueno Para poner un token 1-1 Claro, claro Tiene lógica No, no Ojalá pudiese pagar dos Quería adivinar Gracias Gracias por preguntar De todas maneras Tierra-incolora Queremos tierras No nos vienen mal las tierras Pero tenemos otras dos en mano Más el simulacro No la necesitamos ahora mismo Ah, azul-rojo Creo Creo Que puede estar bien Jugar esto Como 2-2 Que puede bloquear A las hadas Porque tiene alcance Jugamos la isla Y la Emry Y creo que es un turno Bastante bueno Ya tenemos dos cartas Muy poderosas en mesa Bueno, muy poderosas La serpiente simplemente Porque puede bloquear bastante Y la Emry Porque nos permite Jugar artefactos Desde el cementerio Y en el cementerio Mira, ya tenemos Otra serpiente reptarroca Tenemos un gigante de cristal Tenemos cosillas Vale, no está mal Para comenzar esta partida Él tiene que matar algo Supongo que si tiene Una chispa, un choque Un gigante aplastabuesos Nos matará la Emry Que parece mejor Que la serpiente reptarroca Pero mientras esté La serpiente reptarroca También frenamos un poco Los daños que él pueda hacer Vale, ya sabemos Lo bueno que es El piromante en ferrorisco Vamos a volver a adivinar Sigamos adivinando Vamos a mejorar Nuestros robos Pero es una tierra enderezada Me la voy a quedar Y desde el cementerio Vamos a jugar directamente Una serpiente reptarroca Pero ahora ya 4-4 Podríamos haber jugado También el simulacro De todas maneras Fijaos una pequeña Una pequeña cuestión O sea Mientras tengamos a Emry En juego Lo que pasa es que No va a durar mucho Con este piromante en ferrorisco Vale, estamos ante Una IC De robar dos cartas Porque cuando roba La segunda carta Pone token 1-1 con esto Y cuando roba La segunda carta de un turno Hace tres daños Con el piromante en ferrorisco Aquí la cuestión Es que cuando Cuando juguemos el Ugin Si él no tiene Un counter Pues pierde Sencillamente eso Ahí viene el Ugin Que nos lo vamos a quedar Obviamente En el cementerio Tenemos ese Mechagotsilla Voy a pegar Antes de nada Es más Vamos a pegar Con los dos Yo creo A lo mejor No se atreve a bloquear Ahora veremos Si se atrevió a bloquear Vale Creo que está bien Aprovechar Las cartas del cementerio Mientras podamos El 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 cambio de idea Vale O sea Realmente Es que no sabía Lo que iba a hacer El gigante de cristal Lo idóneo Es jugarlo antes de atacar Porque Si lo juegas antes de atacar Su habilidad se dispara En la fase de ataque Y Como No sabía que iba a hacer él Vale Tenía 3 o 4 tierras enderezadas Tenía creo que 3 tierras enderezadas Puede ser O Bueno no sé cuántas tierras Tenía enderezadas Pero tenía algunas tierras Enderezadas Y he dicho Bueno Vamos a atacar primero Y luego ya tomaremos La decisión No quería que me contrastase El simulacro Y quería seguir aprovechando La Henry Jugando cartas Desde el cementerio Nos mató la Henry Era obvio que no iba a durar mucho Con una piramante Enferrorisco en mesa Visto que No nos tiene miedo La siguiente vez Ya nos vamos a atacar Con la serpiente reptarroca Vale Esta partida pinta Bastante mejor Que las anteriores Para nosotros Pero aquí ganamos 4 vidas Creo que son importantes Las vidas en esta partida Que él tiene un mazo Que puede hacer mucho daño De golpe Queremos una tierra Yo ya quiero tierras Creo Bien Perfecto Vamos a hacerlo de antes Vale Él se queda 12 de vida Ojo Y vamos a jugar esto Como un cebo Para ver si lo contraré Esta y si lo contraré Esta jugamos el simulacro Solenne No lo contraré Esta Vamos a poner el simulacro Solenne Creo que las serpientes reptarrocas Son buenas contra él Oh Ha entrado Buscamos isla Significará que no tiene counters O que no le ha importado Que entre un simulacro Un ladro solemne Antes me pasó eso En la partida anterior La Azurius Blink Dije vas No tiene counters Y luego si, si que tenía Tenía negar Tenía no dijiste por favor Tenía varios counters además Así que no voy a confiarme Vamos a seguir suponiendo Que tiene counter Que mala suerte Las dos partidas Que hemos jugado hasta ahora Con este mazo Son dos mazos con counters Lógicamente No te vienen bien Con esta estrategia Que estamos jugando Eso si Al menos no están siendo Mazos competitivos Los mazos del rival También parecen Mazos del suscriptor O cosas similares Es que sería muy importante Que él se girase Necesitaríamos que se girase Para saber Que podemos hacer Ugin O una serpiente reptarroca 7-7 el siguiente turno Oh Nos mata la La serpiente reptarroca Porque ha robado dos cartas Claro Con lo cual puede atacar Otra vez con las voladoras Pero no lo hace No Quiero una tierra Me gustaría una tierra Ahora es un buen momento Para una tierra Esto también es bueno Ahora eh Vamos a amenazar A esos vástagos reales Con este ataque Hace doble block Muy bien está bien Robamos una carta extra Bien Nos viene bien Voy a finalizar el turno aquí ¿Por qué? Porque podemos robar carta Con el claro de los vinculadores Podemos robar carta Con el tomo pierde mentes Podemos hacer varias cosas Mira Si tiene un counter Es posible que lo tenga ahora Voy a dejar que entre Dejar que entre Porque voy a jugar esto Al final del turno A ver si le forzamos el counter Vale Roba carta Descarta carta Quizás no tendría que haber Contrarrestado la habilidad Con la epifanía sublime Que no se me ha ocurrido Vale Pero vamos a hacerlo ahora Venga Hacemos epifanía sublime A ver si la contrarresta Y gastamos su único counter Vamos a hacer esto Habría que queremos Contrarrestar Una de las piramantes En cerrarisco Permanente que queremos Subir la mano El tomo Voy a pulsar el control Creatura que controlo esta Aunque creo que los contadores No se copian Y yo robó carta Puso el control Para activar El El tomo en respuesta Ya quitamos el control He pulsado el control Simplemente para poder Responder con el tomo Y adivinar Si se gira Espero que se gire Con un counter de coste 3 Para estar seguros De que el login va a entrar Bueno por cierto Nos falta un maná Espera nos llega Si hacemos el monumento No nos falta un maná Al final tenía el counter Otra vez Uno dijiste por favor Pero esto que es Que cacho en dedo es este Bueno como hemos adivinado Voy a pulsar el control otra vez Para parar la prioridad Antes de robar Y adivinar otra vez Queremos la tierra La necesitamos Para hacer ugin y ganar Si hacemos ugin ganamos Adivinamos otra vez Tierra por favor No es tierra Robamos la de turno Que si es tierra El oponente sabe Que ha perdido Cuando hagamos esto Buenas noches Gracias por participar Bueno la lia otra vez En esta partida No estoy nada satisfecho Con como ha quedado la cosa No nos ha dejado ganar Bien ganado Vamos a intentar meter El monumento abandonado A ver que pasa Uno Todo el azul fuera El azul casi no lo usas Para nada en este mazo Y si no Contraré este monumento abandonado Ya si que nos vamos Vale no tiene counter De momento Roba tres cartas Y victoria Ahora si Ahora si estoy un poquito Más satisfecho Al final Me he tirado Toda la primera parte Del video Diciendo que esto No es un mazo De ugin Que gana solo con ugin Y hemos ganado con ugin Venga a ver si no está Con mazo Que no sea de counters Venga una partida más ¿Qué emparejamientos Son buenos para este mazo? Difícil pregunta Todos y ninguno No tiene ningún emparejamiento Bueno Tampoco tiene ningún Emparejamiento malo Puede ganar a cualquiera Y sobre todo atraca bastante A ver Rankeando con él Se puede llegar a A diamante Yo creo que llegar a mítico Con este mazo Es casi imposible La cantidad de horas Que te exigiría Y la buena suerte A mí y tal Lo harían prácticamente inviable Vale Tenemos una mano muy interesante Creo que voy a jugar Todos los artefactos Primer turno Segundo turno Estoy dudando Si hacerlo o no hacerlo ¿Será el mismo mazo De antes? Salgamos con esto No hace falta que le digamos Ni el color que tenemos No, voy a guardar Una serpiente reptarroca Vamos a hacer Segundo turno tomo Tercer turno mir De paladio Es el mismo mazo Es el mismo rival No me he fijado en el nombre Aquí no sé qué pone Pero Es un mazo Podría ser el mismo mazo Vamos con el tomo Me voy a guardar La serpiente reptarroca Porque Estos mazos bicolores Azul rojo Creo que pueden tener problemas Contra un bicho Que tiene protección Contra multicolor Es un mazo de dequeo Haberlo dicho antes Pero cuántas islas me salen Puede tener problemas Al ser protección Contra multicolor Y al poder ser 4, 4, 5, 5 Al aguantar más de 2 o 3 Es lo que quiero decir Vale Pues vamos con el mir de paladio Va a ser muy divertido Cuando hagamos Henry Y podamos jugar Todas las cartas del cementerio Que vamos a tener 50.000 cartas en el cementerio Gracias a ese tutelaje De Teferi Vale Nos interesaría También lleva choques Ah bueno Si nos ha tirado Si hemos visto Le da 3 choques Se lo descarto al principio Por eso habíamos visto Un choque antes Voy a confiar Tengamos fe Creo que es un buen turno Para el gigante de cristal También tiene counters Pero bueno Esta gente lleva de todo ¿O qué? No Y la Henry Uy la Henry es malísima Contra él Que nos autodequea 4 No había pensado en ello Solamente había pensado En rejugar cosas Desde el cementerio Encima no es la contraria Esta Cool play Gracias Muy majete Por tu parte Muy bien hecho Vale Que ha ganado Vigilancia Bueno Nos quedan 45 cartas En el mazo El rival parece Que no quiere dequearnos No nos ha dejado esa Henry A ver La Henry nos venía bastante bien Por eso la quería jugar yo Lo de que nos autodequea E4 Era solo una pequeña pega Vale aquí nos va a dequear 16 Me parece Efectivamente no No 16 no Pero unas cuantas también Entre el tutelaje de Teferi Y el inventario frenético No tenemos 6 de mana Porque me gustaría Contrastar algo De lo que jugué Próximamente Obviamente Quieres esta carta Pero no la podemos jugar No nos sirve de mucho En esta partida Aunque el más 2 Más 2 está guay Pero na A ver que ganamos Toque mortal Y vigilancia No es muy bueno Os adivinamos Espero que no nos haya Dequeado todas las islas Y no me haya fijado Creo Creo que la epifanía sublime Puede llegar a valer Para algo en esta partida 35 cartas en el mazo Nos quedan aún Vamos a ver Vamos a ver O la he dejado arriba Malas noticias Terror de las cimas ¿What? Eso sí que no me lo esperaba ¿Eh? Qué mazo más raro O sea No tiene ningún sentido Llevar terror de las cimas Ningún sentido Nos falta un mana Para poder subirse a la mano Con esto Y ganar algo de tiempo Qué mal A ver qué gana Nuestro Este Vigilancia Toque mortal ¿Y cuál es la otra? Toque mortal Vigilancia Ah vale Es que no salía Antimaleficio Yo creo que quiero Que se muera el simulacro A ver si hervamos la tierra A ver si hervamos la tierra Si hervamos la tierra Nos reímos La hemos robado También podemos jugar esto Como 6-6 Lo que pasa es que copiar esto Ahora tampoco es que sea la bomba Ah bueno Esto es cuando la criatura entra en juego ¿Verdad? Podemos contrarrestarla La criatura que juegue el siguiente turno Copiar esto Dos cartas en manos Robamos una 3-3-6 Venga va Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Espero que no haya metido la pata Podríamos jugar esto como 6-6 A ver si ataca Si ataca me parece genial Vale perfecto Ataca Me vale Y aquí vamos a ganar un montón de tiempo En esta jugada Otro tutelaje de Teferi Nos quedan 31 cartas Creo que es un buen momento A lo mejor tiene un counterer ahora Es que tenemos que contrarrestar esto Creo que Vale le subimos a la mano eso Copiamos nuestra criatura Robamos carta Y contrarrestamos el tutelaje de Teferi Creo que va a tener un counter Y que esto no va a haber hecho nada Pero bueno Ah pues no tenía el counter O sea que le hemos hecho perder mucho tiempo Aquí en este turno No puede rejugar el terror de las cimas No nos dequea aún más Con el doble tutelaje que tenía Otra tierrecita más para nosotros 29 cartas en el mazo Vamos a ver que le salen a estos A ver Que ha ganado este Amenaza Y este volar O sea los dos tienen evasión No puede bloquearlos Le quedan 8 de vida 3 y 4, 7 Oye pues ahora mismo La serpiente perroca 7, 7 Si Si la veo Si la empiezo a ver Si empiezo a ver La serpiente perroca 7, 7 Que pasa por encima De su terror de las cimas Ojo que se puede ganar la partida Pegando con bichos random También el mazo del oponente No tiene ningún sentido Sal Y se rinde Porque le ganamos Porque no puede bloquear a estos Y esto tiene a arrollar Ay Dios mío El mazo del rival No tiene ningún tipo de sentido Si algún día hacéis un mazo Que sea de algo en concreto Pero es que el rival lleva Cosas de dequeo por un lado Y luego terror de las cimas Que es una criatura digamos Agresiva O para combo O para criaturas muy grandes Que lleves Para hacer daños extras O sea como que son dos cosas Incongruentes Como que no tienen sinergia entre sí Yo creo que ha sido el fallo Bueno pues al final No han quedado las mejores partidas De la historia sinceramente Este mazo es mucho más bonito Es mucho mejor De lo que hemos demostrado En estas partidillas Que hemos jugado Y lo recomiendo bastante Como un mazo divertido En cualquier caso Como siempre os lo dejo Debajo del vídeo En la descripción El listado completo Para que lo podáis exportar A Magic Arena Y nada Aunque no haya salido el vídeo perfecto No siempre salen perfectos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!